Mira, te preparé un tecito, ¿eh? Gracias, Isaura, pero no hace falta. Claro que sí. Te va a caer muy bien. Hasta me voy a quedar aquí cuidándote por si algo se te ofrece. Así no vas a tener que bajar para nada. Oye, ¿quieres algo de cenar? Tú nada más me dices y yo te lo traigo. No, Isaura, no tengo hambre. Mira, lo que sí te voy a dar es una pastillita para dormir. Aquí las traigo porque te he visto muy alterada. Tienes que descansar, hijita. No, 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 pastilla para dormir, no, Isaura. Ándele, no me resongue. Ándele, abra la boca. Ándele, tómesela, ándele. A ver, a ver, como niña buena. Eso. Súbese el equipaje a mi beca, ¿verdad? Voy a ver a esta Isaura a su cuarto. Ay, ay, ay. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Listo! ¿Quién es usted? ¿Cómo se atreve a meterse aquí a mi casa? ¡Fuerco marrano, degenerado animal! ¡Es el torno del descaro, libidinoso, sátiro, ignorado! ¡Ay, Alejandra! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Para eso te recogí y te crié. ¿Eh? Nada más me alejo unos días y te portas como una... Cualquiera eres una perdida bien hecha. Pero esto no se queda así. Te vas de mi casa en este momento porque eres una cínica, descarada, de lo peor. ¿Qué pasa? ¿Tú vas a estar en esto, malvada? Por lo mejor no te quería en mi casa. Mira, yo te puedo explicar. ¡Tú no me explicas nada! ¡Ya! ¡Tú y Casilda se largan de mi casa en este instante! ¡Vente a tu cuarto, yo loco, tu madrina! ¡No! Tú y yo no tenemos nada de qué hablar, fíjate. Te largas de mi casa en este momento. ¡Vos fíjate que no me voy! Ni Casilda ni yo nos vamos. ¿Cómo la ves? No puedo creer, deberías que seas tan cínica, tan descarada, semejante a ti. Ay, 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 mejor no te quejes, Alejandra. Porque llegó el momento de quitarnos las máscaras. ¡Ahora tú me vas a oír a mí! Pues no creo que tengas corazón para echar a la calle a tu propia hija. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué mentira estás inventando ahora? ¿Qué mentira estás inventando ahora? Ay, Alejandrieta, pues sí no es ninguna mentira. Es la verdad y tú lo sabes. Conozco tu secreto. Ese secreto que has ocultado durante tantos años. No sé de qué me hablas, fíjate. Hablo de que Casilda no es tu hijada, sino tu hija. Hija tuya. Y de Jacobo, fíjate. Te acostaste con él cuando todavía estaba casado con tu hermana. La mamá de Nora. Mira, Isaura. Era, era... No lo niegues porque... Tengo las cartas que lo prueban. Casilda es tu hija, ¿eh? Tú, que siempre te fingiste tan moral, tan decente. O sea, eres peor que cualquiera. Te metiste con el marido de tu propia hermana y hasta tuviste una hija bastarda. ¿Te imaginas lo que pasaría si Nora se entera? O si Casilda se entera. O si se entera toda la sociedad de Morelia. ¿Qué quieres, Isaura? Primero que nada, quiero que termines con el escándalo por lo que acabas de ver. No vas a volver a mencionar ni una palabra de este asunto. Al fin de cuentas, pues, tú eres la menos indicada para juzgar lo que está bien o lo que está mal. Ya. Ahora, si quieres que guarde tu secreto, pues, Casilda y yo vamos a seguir viviendo en esta casa porque si no, pues... Ya, ya, muy bien. Quédese las dos. Ya. No, no, no. Espérate, espérate. Porque, pues, digo, además, algún beneficio tengo que sacar por guardar el secreto, ¿no? Igualito que el Joaquín Arcadio que sacó ventaja. Porque, digo, no me vas a negar que él también conocía tu secreto, ¿eh? Y por eso te tenía como te tenía. ¿O también eso es mentira? No, no. No. No, no no.